9.01 del mes de la mañana 9.01 de la mañana De un día raro Porque se estaba nublando Salió un sol precioso A las 6 y media de la mañana A esa hora me levanto para estar bien preparado Afeitado y bañadito Estaba hermoso Un sol fantástico, etc Ahora hay algunas nubes Algún pronóstico de alguna lluvia por la tarde Esperemos que no De todas maneras el día está muy lindo Está muy bonito para salir a caminarlo Agarre el celular, agarre la radio Clave la app 1220 Ecomedio Salga a caminar, cómase la vida Con nosotros, con Economía de Bolsillo Estamos como siempre Esta impresionante mesa ¿No? Con el señor Daniel Rosa Que lo tengo enfrente mío Ni a mi izquierda ni a mi derecha Si no, enfrente ¿Cómo está, Dani? Muy bien, vos Bien, maravilloso Con, como siempre El equipo de producción A cambio de A cargo de Fernando Alvístur Esto también es consecuencia De levantarme a las 6 y media de la mañana La operación en las manos De los dedos mágicos De Javier Javier Martínez Javier Martínez Un nombre histórico Del rock nacional Como ya lo hemos dicho En reiteradas oportunidades Damas, caballeros y niños Bienvenidos nuevamente Bienvenidos a este espacio De comunicación Que hemos definido Como Economía de Bolsillo Un lugar en el cual Intentamos hablar de cosas Que nos preocupan Que nos llaman la atención Que nos interesan Pero como si tuviéramos En una mesa de amigos Nadie desde arriba Todo con el mismo tono Coloquial y amable Que destaca a los amigos Excepto a esos amigos Que cuando se pasan de copas Empiezan por otro lado Pero eso en realidad No son amigos Sino que están juntos Por otras circunstancias Bien Una semana En la cual me parece Que quedó Descubierto Una de las No sé cómo llamarlo Una de las Yo no diría falacias Pero una de los mitos Es mito Mito es una buena palabra Uno de los mitos De la política reciente Esa que decía que A Macri no le iba bien En lo económico Pero le iba bien En lo político Esta semana Demostró que tampoco Le iba bien En lo político Sufrió una derrota Muy fuerte Por que no salió La ley De voto electrónico De reforma política La ley Porque era mucho más amplia No salió Esa ley Tuvo que Aflojar Por desllamarlo De alguna manera Frente a los movimientos Sociales Un nuevo Una nueva ley De emergencia social Usted se acuerda Hablamos la semana pasada Esa ley Oportunista Y mentirosa Que había Que había votado El senado Que era bárbaro Viste Vamos a crear Un millón de empleo Fantástico Y vamos a ser todos felices Y listo Y vamos a ser todos millonarios Y vamos a ir todos a No sé Vamos a ir todos De viaje A Brasil A Aruba All inclusive Todo fantástico O sea Todo por ley Entonces Si la ley dice Hay que crear empleo Creamos empleo Bien Todo fantástico Bien Esa ley mentirosa Y voluntarista Fue cambiada por otra Una mesa de diálogo Timoneada muy bien Por el ministro de trabajo Jorge Estriaca Y por la ministra De desarrollo social Carolina Stanley Dio su resultado Dio sus frutos Hay otra ley De emergencia económica Consensuada Con los grupos Piqueteros Que ahora además Tienen Es un dato muy interesante Representación Política De derecho O sea Ya la tenían De facto Digamos Esa gente Mueve gente Digamos El señor Persico El señor Menéndez Con quien hablamos Es gente Que mueve gente Digamos No son Los famosos Dirigentes Que no Que no tienen Nadie Que en los vote Esta gente Se moviliza Tiene su gente Uno puede estar O no de acuerdo Con alguna De las cosas Que hacen Pero representan A alguien Y me parece Que un dato Muy importante Es que El gobierno Les dio Entidad Política Formal Se va a crear Una mesa De diálogo Van a estar Los piqueteros Como referentes Políticos De un grupo De gente Que quedó Fuera del sistema Personalmente Creo que Lo que se debería Hacer Es luchar Para que la gente Se incorpore Al sistema Y no Seguir viviendo El asistencialismo Este es un Dato Este es un Desafío Que yo no sé Si está incluido Dentro del Acuerdo Firmado No sé Digamos Ojalá Ojalá Que sí Por otra parte La economía Volvió a demostrar Que no le sonríe Al presidente Mauricio Macri Los brotes Esta es una metáfora Muy berreta Pero bueno Los brotes De la primavera Económica De septiembre Se consumieron No sé Por alguna helada En octubre Porque en octubre Se cayó todo Como un piso El nivel de actividad Cayó un 3,7% Es una barbaridad Lo que cayó La inflación Cede Muy poquito El consumo Se desploma Si uno ve hoy Lo que son los diarios O pasa nada más Por la puerta De tres o cuatro Supermercados Está lleno De carteles De volantes Te regalan Te regalan el oro Y el mor Y uno dice A ver muchachos ¿Por qué no lo haces Siempre todos los días? ¿Por qué no lo haces Todos los días? ¿Por qué me he dado Por uno ahora? Rebajame un 20% En todo Durante los siete días Y por ahí Es lo mismo ¿No? Pero bueno Un dato bueno La desocupación En teoría Bajó Al 8,5 En el tercer trimestre Del año No hay una comparación Interanual Con el año pasado Simplemente porque El año pasado El INDEC Era el otro INDEC El INDEC intervenido El INDEC mentiroso Entonces Respecto a las cifras De ese INDEC mentiroso Posiblemente Este sea Un buen dato 8,5 Es muchísimo Es enorme En un país Que tiene todo por hacer También es verdad También es rigurosamente Cierto que la propia Recesión La propia caída En el nivel de actividad Hace que la recuperación Del empleo Este cada vez Más lejos Y sea cada vez Más lenta Y para terminar Esta especie De resumen Que uno hace Todo lo demás Una noticia Que no está En los diarios Pero que seguramente Va a conmover A mucha gente Para un lado O para otro Murió Fidel Castro Uno de los Grandes líderes Del siglo XX Un hombre Que se atrevió A desafiar Al imperio Más poderoso Del mundo Estando A 90 kilómetros A ver No lo hizo Estando en la otra Punta Del continente En la otra Punta del mundo No, no, no Estaba enfrente Ahí nomás Calle a la vista Convertió lo que era El prostíbulo De los estadounidenses En lo que era El lugar preferido Por los mafiosos Estadounidenses En un país Que fue en un momento Escuela Que en un momento Nos guste o no nos guste Convirtió Lamentablemente Su isla Que era una especie De faro de la libertad En otra cosa Con el paso De los tiempos Pero la dignidad Yo creo que no se La dignidad No se negocia Fidel fue Quizás el último De una raza De hombres Fantásticos Casi titanes Que alumbraron El siglo Nuestro siglo XX Vaya Este pequeño homenaje Pequeño Pero muy sentido Para Fidel De economía De bolsillo Aquí pensaban Seguir Ganando el ciento Por ciento Con casas De apartamentos Y echar al pueblo A sufrir Y seguir De modo cruel Contra el pueblo Conspirando Para seguirlo Explotando Y en eso Llegó Fidel Y se acabó La diversión Llegó el comandante Y mandó a parar Y se acabó Y se acabó La diversión Llegó el comandante Y mandó a parar Aquí pensaban Aquí pensaban Aquí pensaban Seguir Tragando y tragando Tierra Sin sospechar Que en la sierra Se alumbraba El porvenir Y seguir De modo cruel La costumbre La costumbre Del delito Hacer de Cuba Un garito Y en eso Llegó Fidel Y se acabó La diversión Llegó el comandante Y mandó a parar Y se acabó La diversión Llegó el comandante Y mandó a parar Aquí pensaban Seguir Diciendo Que los cuatreros Por aquí Los bandoleros Asolaban Al país Y seguir De modo cruel Con la infamia Por escudo Dipamando A los barbudos Y en eso Llegó Fidel Y se acabó La diversión Llegó el comandante Y mandó a parar Y se acabó La diversión Llegó el comandante Y mandó a parar Aquí pensaban Seguir Jugando a la democracia Y el pueblo Que en su desgracia Se acabara De morir Y seguir De modo cruel Sin cuidarse Ni la forma Con el robo Con el robo Como norma Y en eso Llegó Fidel Y se acabó La diversión Llegó el comandante Y mandó a parar Y se acabó La diversión Llegó el comandante Y mandó a parar 9-13 Seguimos En economía De bolsillo Estábamos hablando Recién con Daniel ¿No? Yo creo que la gente Me parece La gente Hay que siempre Analizarla Y considerarla En medio De un contexto Histórico Determinado Fidel Castro Llega Donde llega Básicamente Entre otras cosas Por la resistencia De Estados Unidos Entender Que Hay gente Que no Que no le gusta Que pasen ciertas cosas ¿Cómo hubiera sido La historia De un hombre Que es básicamente Un nacionalista Un antiimperialista Antes que un comunista Convencido Etcétera Etcétera Y no sé Digamos Eso es hacer Política ficción Es historia ficción No tiene ningún sentido Pero sin embargo A ver A veces hay que Tomar en cuenta Estos detalles ¿No? Al Qaeda Surge Básicamente Con el calor Y el financiamiento De la CIA Digo Muchos de los grandes Demonios De la humanidad Han nacido De buenas Bueno De acciones Relativamente Sensatas Bien Pero hablamos Vamos al comienzo Del programa De lo que Posiblemente Sea una gran derrota Para el oficialismo Que es La caída De la ley De reforma política Yo digo No solo Para el oficialismo Esto que quede claro También creo que Para todos Los que Pensamos Que hay que Modificar Un sistema Político Del siglo Diecinueve No del siglo Veinte Digamos Un esquema Político Del siglo Diecinueve Para ver Qué pasó Y qué puede Llegar a pasar Si van a insistir O no Estamos Hablando con Ezequiel Fernández Langan Que es Subsecretario De asuntos electorales Buenos días Langan Oscar Martínez Daniel Rosa De Economía De Bolsillo Los saludan ¿Cómo le va? Oscar Daniel ¿Cómo están? Buenos días Buen día ¿Cómo vivió El gobierno Esta Bueno El rechazo Del Senado Y qué es lo que Piensan hacer? Una oportunidad Perdida Para poder Debatir Y discutir Como se hizo En diputados Un sistema Electoral Que como vos Bien decías Tiene cien años Y Donde nosotros Estamos convencidos Que primero Es una demanda A la sociedad Y segundo Que Viendo la última Experiencia La última elección Con los problemas Que tuvimos Era necesario Implementar tecnología En el proceso Y En el En la Cámara De Diputados Hubo un debate Enriquecedor Se le Se introdujeron Modificaciones Al proyecto Que envió El Ejecutivo Validad de Género Que el Escutivo Provisorio Pase a manos De la Justicia Electoral Nos quedamos Sin ese debate O sin Sin tener esa oportunidad De discutir El sistema En el Senado Porque Lo que pasó En el Senado Es que no hubo Más allá de las reuniones Que hubo en la Comisión No hubo opiniones De los senadores O sea No pudimos ver El debate En el recinto Así que bueno La verdad que nosotros Vamos a seguir insistiendo Vamos a seguir trabajando Porque creemos que No es una demanda De la sociedad Y después Hay que Mejorar el sistema Ahora Decían que El mayor problema Digamos Una de las excusas Que pusieron Digo a ver Digo excusa ¿Por qué? Porque uno puede Modificar Intentar Modificar Algo Bien Hacia adelante No No metiéndolo Abajo de la cama No Digamos Barriéndolo Abajo de la alfombra Era Los problemas Que podía tener Por falta de seguridad El chip electrónico Para el recuento De votos ¿Ustedes qué dicen Por eso? Nosotros estábamos Dispuestos a discutir La tecnología La ley Lo único que hacía Era dar principios De cómo debería ser El sistema invulnerable Que debería garantizar El secreto Del sufragio O sea Eran principios Si la tecnología Se iba a discutir O se iba a A establecer La licitación Entonces Muchas de las discusiones Tecnológicas Que como Vos bien Marcaste En algún momento Me parece que fueron Una excusa Para no debatir La realidad O sea Es una discusión Política La tecnología Tiene que acompañar A dar una solución En la Argentina Nosotros Y en el mundo Usamos tecnología Todos los días Transferimos dinero Tenemos control aéreo O sea Usamos tecnología Todo el tiempo La tecnología No es un impedimento Podemos discutir Chip QR O otro Otro tipo de tecnología Ahora Lo que me parece Que pasó acá Es que No se discutió Ni siquiera discutió En el proyecto De Perotti Y de Valmedina O sea No hay discusión No hubo discusión Entonces me parece Que eso es Lo preocupante Que nos perdemos La oportunidad De debatir Y ver Cómo se puede mejorar El proyecto Y cómo se puede mejorar El sistema Entonces Me parece que ahí Es donde nos quedamos Con una sensación O con un gusto Amargo Porque en Diputados Hubo debate Hubo debate En el recinto Hubo debate En la comisión Y se mejoró El proyecto Y en el ejecutivo Dialogó Y consensó Y en este caso Nos quedamos Y desaportunados Ahora Algunos dicen Que al oficialismo Le faltó un poco De muñeca política Para aislar A quienes aparecían Como más renuentes Al cambio ¿No? Digamos Hablo del gobernador De Formosa Y Gildo Infrán Por caso Que es un caso Para el recono Digo Yo sé Usted no puede Dar nombres Por razones obvias ¿No? Pero ¿Faltó Muñeca O no? No Pero sí te puedo decir Que aprobamos Cien normas O sea El presidente Sin tener Mayoría En ninguna De las dos Cámaras Fuimos al Congreso Y debatimos Una enorme cantidad De leyes Y las aprobamos Me parece que acá Había una voluntad manifiesta De no tratar el tema Y no había voluntad política Entonces Me parece que ahí El diálogo político Se complica Porque si Del otro lado Hay poca voluntad De 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 Debatir Y de sentarse Y decir Bueno Queremos este cambio Introducamos tecnología En el proceso electoral Es muy difícil Por más que Que haya Muñeca política Si Si no tenés números En En el Senado Para Para ir al recinto Y debatir Se torna complicado Pero ¿Podemos seguir existiendo? Nosotros Estamos convencidos De que En esta discusión La gente está De nuestro lado Todos vimos lo que pasó En la última elección En la provincia Buenos Aires Y en un montón De provincias más Tucumán Yo recuerdo Tucumán Fue tremendo ¿Se acuerda? Tucumán Tucumán Buenos Aires Un montón de provincias En donde hubo complicaciones Y además Es un debate Que se empieza a dar En las provincias Lo tiene La provincia de Salta Lo tiene la ciudad Buenos Aires En Chaco Hay alguna experiencia Ahora Mendoza Van a tener en Santa Rosa Su primera elección Con boleta electrónica Entonces me parece Que es un tema de tiempo ¿No? O sea Es un debate Que si se posterga ahora Se va a dar más adelante Pero es muy difícil Tratar de De no A ver De bancar Un sistema electoral Que tiene problemas Nosotros no decimos Que tiene Un millón de problemas Y que es Hay que cambiar todo Decimos que se puede mejorar Entonces esas mejoras Se van dando En las provincias Y obviamente Después se va a empezar A dar una noción Ojalá Ezequiel Fernández Langa Muchísimas gracias Por esta comunicación Con Economía de Bolsillo No, por favor Muchísimas gracias a ustedes Gracias Fue Ezequiel Fernández Langa Subsecretario de Asuntos Electorales De la Nación Explicando Bueno Algunas de las causas Del fracaso De esta votación Que era simplemente Empezar A ver Era Se trataba de Como Empezar A ver Si había posibilidades De reformar algo O sea Directamente Lo bajaron De un hondazo A la idea De discutir Claro Ni siquiera Si se hace o no Ahora El voto electrónico Yo no sé Si será la solución Lógicamente Puede ser muy hackeable Pero El que está ahora Muchacho No es muy santo Que digamos O sea No es nada Infalible El que sistema Que tenemos Es una vergüenza No Pero además No solamente No es infalible No solamente Da pie Para algún tipo De trampita No solamente Permite que Por ejemplo Como sucede En Formosa Ciudadanos Ciudadanos paraguayos Vengan a votar Vengan a votar A la Argentina Por gobernador Por lo que sea O sea Es un disparate Todo es un disparate Yo no sé Si el voto electrónico Lo resolvería No Lo evitaría Pero sí Que bueno A ver Por lo menos Saldría algo Digamos Se mejoraría algo Sería todo mucho más rápido Más transparente Más fácil La gente no estaría Hasta las 9 10 de la noche Contando votos Digo Se mejoraría La calidad de vida De la gente De todos nosotros Y Es muy llamativo Pues es que es llamativo También Por ejemplo Gobernadores Que tienen el sistema Urtubey Por ejemplo El gobernador De Salta Que ni siquiera Vino a decirle nada A sus senadores Bueno muchachos A ver Hablemos Nadie Es como que Desde el PJ Formalmente Desde el PJ Dijeron Bajaron la línea De esto no se vota No es No es sospechoso Para mí tampoco Si Si este resultado Ellos Generalmente Les funciona Porque lo van a cambiar Si este sistema Si este sistema Generalmente Les sirve Bueno Ya lo saben Damas caballeros Y niños En las próximas elecciones Que serán en octubre Del año próximo Vamos a tener De nuevo Boletas de un metro Un metro y medio Vamos a tener Las aulas Con 20 30 40 Opciones De candidatos O sea Que siga el baile De viejo Hace 25 años Moría Freddy Mercury Quizás la voz más impresionante Del rock Internacional ¿Qué es lo que estamos viviendo? 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 I'll leave it all to chance Another heartache Another failed romance All in all Does anybody know What we are living for? I guess I'm learning I must be warmer now I'll soon be turning Round the corner now Outside the dawn is breaking But inside in the dark I'll make it to be free The show must go on The show must go on Yeah, yeah Ooh, inside my heart is breaking My makeup may be flaky But my smile Still stays on Yeah, yeah Ooh, inside my heart is breaking My soul is painted Like the wings of all the tongues Fairy tales of yesterday We're broke and never died The show must go on I just lie I just lie My friends The show must go on Yeah, yeah The show must go on Oh, 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 oh I'm never giving in Oh, 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 oh 928 de la mañana Theken, hace un ratito hablábamos De la dignidad respecto de la vida De Fidel Castro Yo también quiero hablar de la dignidad En este caso рав beautiful Respecto de la muerte de Freddie Mercury Mercury murió de SIDA en una época, hoy estaría vivo seguramente hoy podría vivir por el desarrollo de nuevos medicamentos contra el SIDA, etc nadie se enteró que tenía SIDA, no hizo un show del SIDA, o sea murió con dignidad totalmente y nuevamente, la dignidad se puede tener para vivir o para morir y para ambas cosas digo, ¿no? y ya cuando estaba muy enfermo hizo esa gran obra de Barcelona con esta cantante lírica para la presentación de los Juegos Olímpicos que realmente deslumbró a todo el mundo el tipo es increíble y nadie se dio cuenta no era alguien que jugara con el tema de su enfermedad para algo que, para beneficio propio, ¿no? me parece que ese tipo de cosas son muy destacables estoy totalmente de acuerdo bien, así me gusta así me gusta a ver, Javi, dame otro temita dale seguimos en economía de bolsillo ¿qué me puede decir? ¿qué te parece lo de la Davis? mira, ayer estaba primero me pasó una cuestión graciosa estaba en un sindicato que tenía que acompañar a hacer un trámite y había un muchacho en el mostrador con mucho sobrepeso quejándose cuando Delbonis no metía el primer saque como diciendo ¡qué muerto! yo no miraba al muchacho y decía este tipo no habría hecho un deporte en su vida ni siquiera habrá corrido el colectivo y hablaba de tenis como si supiera esto es lo que lleva al triunfalismo del argentino sin saber nada hablar pero una cosa que me llamó mucho la atención es como por ahí jugando el mejor o uno de los mejores partidos de tu vida igualmente terminás perdiendo la gente tiene que entender que el de enfrente también juega lo que jugó ayer Delboni fue increíble cuando todo el mundo pensaba que iba a perder 3 a 0 4 a 0 porque estaba en los papeles porque el otro es superior sí, porque era posible es un partido extraordinario y así todo terminás perdiendo bueno pero eso es vivir el deporte con dignidad también exactamente usted lo ha dicho usted lo ha dicho nunca bajo los brazos y para que tenés algún tipo de pálpito digo para mí el tenis es un deporte muy lejano no, pero es muy difícil es muy difícil la otra vez todo el mundo quejándose porque se había hecho todo que se hizo un circo cuando se fue a Mar del Plata lo que poca gente dice que Delpotro se lesionó Delpotro se le lastimó una uña vos con una o sea con una uña encarnada no me acuerdo si era encarnada o sobre uña un tenista con lo que soy no puede jugar no hay manera que pueda jugar entonces acá todo el mundo habla y acordémonos que Delpotro hace tres años era un vendepatri era un tipo que regaló todo ahora es la estrella mundial bueno a ver somos muy especiales nos ha pasado somos muy especiales nos ha pasado con todos quizás con el que menos pasó fue con Maradona por razones extra futbolísticas Maradona si vamos a hablar de un deporte tenemos que sacar al marciano aparte Maradona es totalmente distinto a todos pero pasa a Messi pero pasa con Messi claro pero pasa con Messi pasa con Messi discutir a Messi es de obtuso es no ver lo que hace el tipo con la pelota ahora que cosa no que complejo de inferioridad debemos tener los argentinos que totalmente o sea a mí a ver esto de de la Davis a mí me significa nada en términos como país etcétera son tres pibes cinco pibes que ganan fortunas en uno de los juegos más individualistas del mundo está siendo un poco injusto porque en el fútbol que si te metes también todos ganan fortunas sí pero pero hay otra hay otra representación me parece me parece que en el fútbol hay otra representación totalmente de acuerdo que en esto no digamos cinco personas que es este debe ser quizás junto con el golf el deporte más individualista del del mundo o sea es uno contra todos o es uno contra otro sacando los dobles o digamos sí bueno a ver no sé el boxeo ponele el boxeo siempre es uno contra uno o digamos todos los deportes atléticos pero claro pero incluso en deporte atlético vos tenés la opción yo qué sé no sé la posta cuatro por cuatro en realidad la mayoría de los deportes son individuales sacándolos vos decís porque vos estás en un deporte individual de elite ya no es más de elite hoy gastan más plata las madres comprándole los botines a sus hijos que es eso es cierto eso es cierto entre debe estar carísimo hacer un deporte cualquiera no no es carísimo el tema que el consumo a la gente la llevó a ser mía justamente hoy estábamos charlando con otro padre lo que es cualquiera que va a una canchita de barrio de jugar al papi al fafi ve como las madres se acercan a los hijos a darle la botella de todas estas aguas recontra que salen carísima y tienen una canilla al lado o sea yo me acuerdo cuando era pibe lo primero que hacíamos era terminar el partido rápido para ir corriendo a uno a remojarse en la canilla si si te metías primero la cabeza y después tomabas un trago de agua y ya los enseñan a los chicos a ser totalmente dependientes bueno pero así vamos a generar vamos a tener una futura generación de meses de meses vamos a tener un trago de agua Pressure, pushing down on me, pressing down on you, no man has more All the pressure, that brings the feeling down, switch the family into the street burn streets Rub it, rub it back, eat it up, eat it up, that's okay That's the terror of knowing what this world is about I'll choose some good friends for you, let me out of love It's a cold, it's a higher As you want, eat, or be blunt, speech Okay To bring my right, my brains round the floor It's like the days, it never rains, but it's all It's a terror of knowing what this world is about Watching some good friends scream and let me out Todo vivo, todo vivo... ¡No, no, 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 no! Pero no 9.36 de la mañana Se sigue nublando Bueno, pero igual pónganse un poco de protector Porque como decimos siempre Con un poquito de protector uno sale mejor Se puede tostar Se puede tostar pero sin riesgos Y va a estar calentito este fin Sí, sí, va a estar muy calentito Lo que también, lo que sigue frío Sin calentarse Y esto parece chiste Pero no me tiró el pie Salió de casualidad del talento natural que tenemos Lo que sigue muy fría Es la economía argentina Hubo un pequeño rebote En septiembre Eso envalentonó A más de un funcionario Sobre todo el Ministro de Economía Alfonso Prat-Gay Que salió a decir Que bueno, que ya estaba No sé, no sé Que el presidente del Banco Central Federico Sturzenegger También dijo La recesión ya quedó atrás Etcétera Bueno, en octubre Se cayó todo como un piano Sí, nuevamente Cayó muy fuerte el nivel de actividad Sigue cayendo el consumo La inflación Que no cede milagrosamente Bueno ¿Qué está pasando en la economía Que cuesta tanto arrancar? Estamos en comunicación Con Aldo Piñanelli Ex-presidente del Banco Central Y referente económico De Frente Renovador Valga la redundancia Buenos días Piñanelli Oscar Martínez Daniel Rosa De Economía De Bolsillo Lo saludan ¿Cómo le va? Buen día ¿Cómo le va? Bien, gracias Aldo Usted que la pasó mal La pasamos mal Usted se acuerda, ¿no? Sí Vamos a hacer una pequeña infidencia Yo lo conocí al señor Piñanelli Cuando era presidente del Banco Central Nos juntábamos en el Banco Central Sí, señor A tomar café Y nos agarrábamos la cabeza Era, era Estábamos muy mal La verdad que hoy Hoy parece un chiste, ¿no? Sí, claro Pero bueno Porque salimos vivos Sí Qué mal que la pasamos, Aldo Qué mal que la pasamos Porque mis colaboradores me decían El doctor Quinchón Porque cuando me preguntaban ¿Cuántas reservas tenés? Yo decía menos 10 Así que bueno Pero por suerte Sí, salimos Ahora ¿Por qué no salimos de esta Piñanelli? Y yo creo Primero creo que El gobierno subvaluó La profundidad de la crisis Creo que se sintió con Con demasiado Poder Y con posibilidad De más que nada De sacar esto adelante Yo me acuerdo En diciembre Cuando asumían Dije Ojo que esto no es fácil Acá se van a comer En por lo menos 6 meses En situación muy complicada La gran apuesta Del gobierno de Macri Tiene una palabrita mágica Que es inversiones Ellos estaban seguros Porque lo decían Que iba a haber Una lluvia de inversiones Que incluso más Decían No, entre mayo y junio La economía va a estar volando O que iba a haber Una lluvia de inversiones Lamentablemente Eso Era muy difícil De conseguir Las inversiones Son Más lentas Habitualmente Y bueno Hoy donde estamos parados Es una transición Que se alargó demasiado Se va a cumplir un año Y el pescado Sigue sin vender Porque El déficit fiscal Que me preocupa Muchísimo A mí Ya superó Ampliamente El objetivo De este año Si tomamos El déficit Cuasi fiscal Que son las De las del Banco Central Los intereses Va a ser Del 10% Del PBI Es una cifra Es mucho eso Que no se puede financiar No, claro Yo recuerdo Usted se acuerda también El tema del déficit Cuasi fiscal En los 70 y 80 Fue tremendo Claro, sí Así es Así es Así que Eso por un lado Y por otro lado Creo que En términos Políticos El gobierno Creyó Que Por ellos Solos Por sí solos Podían sacar Esto adelante Y no llamaron A ningún Consenso Acuerdo No sé Llamenlo como quiera Pacto social Para explicitar Cuál era el verdadero Modelo económico Que querían aplicar Y que Los distintos sectores Supieran Lo que había que hacer Y desde ahí Buscar políticas De consenso Yo creo que Ese fue uno De los puntos débiles De esta etapa Ahora A ver Cualquiera Que haya pasado Por la facultad Digamos Y no por la facultad Por la función Y por la vida misma O por ambas cosas O por ambas cosas Sabe que la inversión Tiene un tiempo De maduración Claro Uno puede decir Bueno Vamos a invertir En hacer un tren bala No sé Desde Río Gallegos Hasta La Quiaca Claro Pero sí Son 100 mil millones De dólares Pero hasta que Uno se pone a hacer eso Pasan 4, 5, 7 años Digo Claro Siempre es así Así es Ahora En este caso Suben los precios Baja el consumo Sí No llega nunca A la obra pública O sea No hay medidas Para reactivar Digamos Le voy a hacer la pregunta Que nos hacemos Siempre nosotros ¿No? Es Mala praxis O se han equivocado De cabo a rabo No, no Mala praxis No, no Se equivocaron En varias cosas ¿No? En la estrategia Primero en el diagnóstico Segundo en la estrategia Y Después Este El tema Es que el diagnóstico Por lo que veo El Banco Central Por ejemplo Dice Bueno Yo voy a subir la tasa Voy a restricir La oferta monetaria Y con eso Bajo la inflación Eso ocurre Cuando tenés Inflación Por demanda Hoy en Argentina El problema que tenés Es que tenés Inflación de costos Que no es lo mismo ¿Qué es inflación de costos? Bueno A las industrias A los comercios A los distribuidores Le suben los costos Fuertemente Porque estuvo La devaluación Porque estuvo La liberación De los precios Porque las tarifas Aumentaron Porque el costo Del capital Le fue al diablo Entonces Todo eso Presiona En una Inflación de costos Y cuando vos tenés Inflación de costos Sos un empresario Te fabrica vasos Y de pronto El hombre En cambio De los costos Te dice Mire que este vaso En vez de un peso Ahora vale Uno cincuenta Vamos a cobrar Por encima De ese uno cincuenta Aunque no tengas Demanda Porque si no Quebras Simplemente Entonces La venta La actividad económica Es precio Por cantidad Sí Entonces O ajustas la cantidad Porque hay menos demanda O ajusto el precio En este caso Se están ajustando El precio Esta Esta es la Lo que está pasando Pero ustedes Se dan cuenta En el gobierno Que no es que Dándole más renta Al sector financiero Como ya Como ya nos ocurrió En los setenta En los noventa ¿No? Le das mayor posibilidad A la renta financiera Y con una buena noticia Que tuvimos Que nos volvieron a prestar Y con una mala noticia Que es que nos volvieron a prestar Porque entonces Viste Los muchachos Entraron en el juego Del endeudamiento Y ahora El costo fiscal De pagar esa deuda Se duplicó Claro Y aumenta El déficit Bueno Este es el tema El tema es Bueno Buscar la salida ¿No? Así Así donde están parados Los muchachos En Pantanaro No arranca el motor Ahora ¿Por qué Piñanelli dice Que le preocupa más El déficit fiscal? Porque Que es altísimo Además Le decimos a la gente Es más que el año pasado Sí, sí, sí Ya supe Era ampliamente El déficit Heredado Digamos ¿No? Y el otro tema Es que El gobierno de Macri Levantó mucho la vara Cuando empezó Nadie le había pedido nada Ellos fueron los que dijeron El segundo semestre Todo va para arriba La inflación va a ser Del 20 anual Vamos a generar empleo Vamos a tener la obra pública Y las inversiones Cuando se dieron cuenta Cuando se dieron cuenta Que eso no funcionaba Cambiaron el paradigma Ellos venían para Bajar el déficit fiscal Y financiarse con dólares genuinos ¿Cuáles son los dólares genuinos? El que viene De las exportaciones Y el de las inversiones A largo plazo Como eso no ocurrió Están financiando con deuda Y entonces No pueden cumplir Con los objetivos A esto Que había impuesto El gobierno Fijate Oscar Lo que pasa ahora Con el impuesto a las ganancias Ellos fueron Inclusive en campaña Lo que decían Vamos a eliminar El impuesto a las ganancias A los trabajadores Y ahora se lo tienen que sacar Con un tirabuso No, es una O sea Lo que están haciendo Con ganancias Es una vergüenza Pero es una vergüenza Políticamente Es insostenible Es insostenible Políticamente Oscar Qué buena esa palabra Porque nosotros Estamos hablando De economía Y esto No sale por la economía Sale por los políticos Sale por los acuerdos Eh Piñanelli Cuando vos me decís Oscar Oscar Ah, perdón Sí, sí No, pues A ver Usted sabe mejor que yo No hay nada más político Que la economía Decidir a quién le mete uno La mano en el bolsillo Es una decisión Estrictamente política No es económica Claro, claro Claro, por supuesto Así es Pero también el tema Del diálogo ¿No? Recién Oscar decía Bueno, en la crisis Me tomaba un café con Al Y chamábamos Che, ¿cómo lo ves? ¿Qué hacemos? Y me reunía Inclusive Con los economistas Que ahora están Algunos de esos En el gobierno Que me decían Piñanelli Va a llevar el dólar A 10 pesos Vamos a necesitar Inflación Y vamos a Quebrar el sistema Bancario Y yo les mostraba Y yo les mostraba Decía Mirá, yo voy a hacer esto Los invitaba a mí No les contestaba Como hacen ahora Que a mí me están contestando Por los medios Que me dicen Que soy Encanta Que soy oportunista ¿No? De Mago Que eso y yo Todas las porquerías Que me dijeron Que lo único que hicimos Con la baña Puedo decirte Ojo que esto Ya lo hicimos Y se te puede venir Un problema serio ¿No? Y en vez de Llamarte al diálogo A hablar Te salen a insultar Por los medios Es insólito Que cuando vos Sos funcionario De un gobierno Vos dejas de ser Funcionario De tu partido Sos funcionario Para los 42 millones De argentinos ¿No? Y eso es lo que Veo que está faltando En fin Ojalá Es buena gente Están Yo no No hago ninguna Eh Comentario En contra de los funcionarios Porque yo sé Lo que se estará ahí Pero Le falta un poquito De cintura Eh Aldo Muchísimas gracias Por esta comunicación Con Economía de Bolsillos Oscar Igualmente Un abrazo Ojalá todos los Reportajes sean De este nivel Muchas gracias Aldo Después Después te invito A comer Dale Dale Como justo Bueno Bueno mañana Tengo comida gratis Porque voy al almuerzo De Mirta Alegrana Que grande Y ya pasó el chivo Además Bueno mañana Si lo quiere Si quiere verlo en vivo Y en directo Aldo Piñanelli Mañana en el almuerzo De Mirta Alegrana Es un señor Es un señor canoso Con bigotes Etcétera Incha de Lanús Incha de Lanús Bueno vos sabés que O sea yo soy Nick Bonaerense Nacido y criado En Valentina Alcina Lanús Lanús De ahí es Melconian Lanús Si Melconian Manolo Tío mío Y Pancho Fue mi padrino Eh Bueno Y yo le preguntaba Vos vota verdad Que Melconian Fue candidato A ministro de economía De Menem En las elecciones De 2003 Y yo me acuerdo Yo le hice Esa vez le hice El reportaje A todos los potenciales Ministro de economía También estaba La Habana Estaba Entonces le pregunté Lo volo Me acuerdo por Lilita Lo volo Claro Claro Y le pregunté A Melconian Cómo alguien De Valentina Alcina Podía ser Menemista No porque Seguramente Por el apellido El padre O la familia Tiene una fábrica De zapatillas O de zapatos O algo por el estilo Todavía está Es del hermano Ah bueno O sea Lo mío No era muy lejos Mi inferencia Era relativamente Cercana Bueno Aldo Muchísimas gracias Un gran abrazo Un buen fin de semana Gracias Fue Aldo Piñanel Ex presidente Del Banco Central Hombre De Lanús Tenemos O sea Son estas historias Vio que uno A veces guarda Ahí bajo llave Bueno Hablando de historias Hay una cosa Que me llama mucho La atención Yo entiendo A dónde iba La Habana Con este sistema Económico Hablando de Que se parecía Al de los 90 Y mismo Al de la dictadura Militar Lo que me llama La atención Que cualquiera Que hable Sobre algo De la dictadura Militar Enseguida Saltan A ofenderse O a sentirse Ofendidos Cuando él Habló de algo Estrictamente Económico O sea Aprovechar también Ese momento Me estás comparando Me estás comparando Con los militares No No te estás comparando Con los militares Te estás señalando Algo político Económico Que vos estás siguiendo No te estás relacionando Con el genocidio Ni con la represión El tema El tema es que En la Argentina Hay una profunda Vocación Por un modelo Que es Un modelo económico Que es suicida Que es el modelo Del endeudamiento Con tipo de cambio Sobrevaluado En este caso No se sobrevalúa El peso Y ¿Por qué? Porque el dólar Es un ancla Antiinflacionario O sea Si vos medís Todos por dólares En ese caso El dólar Funciona además Como un ancla Antiinflacionario Con endeudamiento O sea Vos podés endeudarte Por ejemplo Damas, caballeros y niños ¿No? Uno puede endeudarse Por ejemplo Para arreglar la casa Para cambiar el auto Y el auto Es un Es un bien De uso ¿No? Digamos Supongamos Alguien que tenga Una empresa Una Haga fletes Yo hago fletes Entonces cambio el auto Compro una camioneta Mejor Más económica Que cargue más Etcétera Simplemente Porque me capitalizo Gano más Uno En un país Puede endeudarse Para por ejemplo Hacer un ferrocarril Hacer autopista Tener energía Etcétera Lo que uno No puede hacer Es por ejemplo Un particular Endeudarse Para pagarle A la señora Que viene a trabajar En lugar de En lugar de ser boy Que lava la ropa Contratar a alguien Para que te lave la ropa O endeudarse Para salir de joda Únicamente Por ejemplo Digamos Eso son Se llaman Los gastos corrientes Bien Lo que está haciendo Este gobierno Me parece Muy Muy peligroso Es endeudarse Para gastos corrientes Básicamente salarios Si este gobierno Se endeudara Para darle Agua Y croacas A toda El GBA Y a todo el país A mí me parecería Loable Lo está haciendo Pero también Se está endeudando Para pagarle el sueldo A la gente Que va a hacer eso Cuando en realidad No debería ser así Este es el problema El déficit fiscal Al que aludía Recién Piñanelli Es grave Sobre todo No por el déficit Como tal Sino que es Producto De un aumento Muy fuerte Del gasto público Y una caída Muy significativa De la recaudación Por lo general Gasto público Y recaudación Van más o menos Como dicen los economistas Pari paso No digamos Van más o menos pareja Una sube dos El otro sube uno Después el otro Sube uno El otro sube dos Más o menos Porque por lo general También es cierto Que Como sucede Con las familias Y todo lo demás La gente Y los países Gastan En función de lo que tienen De lo que recaudan En la Argentina Se disparó enormemente El gasto público Acabamos de ver Otra prueba En la semana que termina Lo que decíamos Al comienzo Esta nueva ley De paz social Por llamarla de alguna manera O de emergencia social Va a costar 25 mil millones de pesos Uno lo ve Y no es una cifra Desmesurada Digamos Para darle Ciertas condiciones De vida digna A la gente Pero el problema Que hace 15 días Habían botado El presupuesto Muchachos ¿De dónde van a salir Esos 25 mil millones? ¿Se va a tomar más deuda Para pagar Esos 25 mil millones? A ver Yo A mí no me No me preocuparía Que se gasten 100 mil millones Con un plan De infraestructura Donde se le dé Trabajo a esa gente Vos me decís Bueno a ver Tenemos un millón De nuevo puesto de trabajo Un millón de O 100 mil pesos Por año Para cada uno Uno lo prevé 100 mil millones de pesos Chao Listo Ya lo tenemos Pero esa plata Tiene que salir De algún lado Dicen que Se van a reasignar Partidas Esto quiere decir Que se va A desfinanciar A alguien Para financiar esto O se va a emitir Más En todo caso Si se emite más El mayor riesgo Es el de la inflación Si no se emite Vamos a estar En severos problemas Digo No sé Esto es Es bravo Es bravo Así que damas Caballeros y niños Bájense la app Escuchen 1220 La 1220 Comedios Economía de bolsillo Y om One Two One Two Three Four Some love is just a lie Of the heart The cult remains of what began With a passionate start And they may not want it to end But it will is just a question of when I've lived long enough to have learned The closer you get to the fire The more you get burned But that won't happen to us Cause it's always been a matter of trust Cause I know you're an emotional girl That you're good for you to not lose your faith In this world But I can't offer you truth But you're gonna place a moment of truth It's hard when you're always afraid You'll just recover when another belief Is betrayed So break my heart if you must It's a matter of trust You can go the distance With too much resistance I know you have doubts But for God's sake Don't shut me out This time you've got nothing to lose You can take it You can leave it Whatever you choose I won't hold back anything And I'll walk away a fool or a king Some love is just a lie of your mind It's made for you Until it's only a matter of time And some might have learned to adjust 9.58 casi de esta mañana Que se está cubriendo Lamentablemente cubriendo de nubes Así que es un buen momento Para aprovechar todas las ventajas Que tienen los Black Friday Black Saturday Black Monday O sea, el impulso al consumo Por la caída Hace que las cadenas de retailers Como se llaman los minoristas De electrodomésticos De supermercados Sigan manteniendo el Black Friday A pesar de que es una vez por año En Estados Unidos por caso Es una vez por año El famoso Viernes Negro Aquí se hace viernes, sábado, domingo Lunes Y prácticamente todas las semanas Para saber por qué hacen esto Y qué es lo que está pasando Realmente con el consumo Estamos en comunicación Con Federico Filippone Director comercial de Cantar World Panel Buenos días Federico Oscar Martínez Daniel Rosa De Economía de Bolsillos Te saludan ¿Cómo estás? Buenos días Oscar ¿Cómo estás? Bien, bien Sí Ahí Te cuento un poco más A la pregunta que decías recién O por qué lo hacías Nosotros tenemos algunos datos Del Cyber Monday Es parecido En términos de lo que ofrecia El Black Friday O el resto de las iniciativas Y más allá de la caída En el consumo Que está claro Que estas iniciativas Hacen que el consumo Se acelere Porque finalmente Nosotros lo que vemos Es que hay 6 de cada 10 compradores En estas iniciativas Que no están pensando Comprar lo que compraron Es decir Que lo que están haciendo Es aprovechar la oferta Eso es un consumo Intermental Sí Desde ahí aporta Pero también tiene Un objetivo de fondo Que es Promocionar el comercio electrónico Lo que están Buscan mucho Estas iniciativas Sobre todo el Cyber Monday Están organizadas Por la Cámara Argentina De Comercio Electrónico Y lo que buscan Es hacer que más gente Se acerque al comercio electrónico Que conozca Que se anima a comprar Apuntando a que después Durante el resto del año Esa gente siga comprando En los medios electrónicos Claro, pero esto Digamos Los Black Fridays De los retailers Son tanto Por medio electrónico Como básicamente Además por medio físico ¿No? Digamos Las ofertas O sea Está bien, es cierto No sé, una cadena Por citar una coto Por caso Hoy tiene 4 páginas Te dice Esto también lo puede comprar Por coto digital Pero Son básicamente Medidas destinadas Al público De a pie Por decirlo de alguna manera Claro Es que ahí después Lo que hacen muchas veces Los retailers Es inspirar las iniciativas Entonces van sumando Estos Black Fridays Los van siguiendo Y ahí lo que sí Están buscando Es claramente Increíble al consumo Nosotros tenemos Que este año El consumo En promedio Cayó 4% Son caídas En todos los trimestres Del año Y esto afectó Principalmente A los retailers Que más allá De las promociones Regulares Que vienen haciendo Es decir Las promociones De todos los fines de semana No logran hacer crecer El consumo Entonces buscan Estas iniciativas Un poco más agresivas Como es el Black Friday A ver si con eso Y sumándose a eso Que está mucho más alineado Lo que hablaba recién Como el CyberMod De las iniciativas electrónicas Hacen que más gente Se acerque a punta de venta Y volver a tener tráfico Para hacer repuntar Las ventas En la última parte del año Claro Para tener Digamos El 4% de caída ¿Es mucho? ¿Es más o menos? ¿Cuánto? ¿Cuánto es? Es una cifra importante Significativa Es una cifra significativa Pero ¿Por qué? Pensemos que Nosotros estamos hablando En Cantabro Panel De consumo Masivo Bien básico Hablamos de leche Hablamos de aceite Hablamos de galletitas Hablamos de gaseosas Hablamos de jugos De lavandinas Estamos hablando De un consumo Que cuando uno ya empieza A recortar ese consumo Es porque hay otras cosas Que recortó Claro Digamos Uno recorta primero Salidas al cine Salidas a comer Indumentaria Turismo Y cuando uno llega A la canasta básica Es porque ya hay otras cosas Que recortar Claro Un 4% Es mucho Si uno lo toma Para ponerlo Más o menos en contexto Pero la caída Del 2001 De la crisis Del 2002 Digamos Por 2001 Fue Del 11% Y todas las crisis Que tuvimos intermedio Nunca el consumo Cayó más de 1 o 2 Así que estaríamos En algún nivel intermedio Entre esas dos cosas O sea Es un número significativo Claro Pero a mí quizá Lo más preocupante Todo esto que vos decís Es que el consumo Se viene cayendo Trimestre tras trimestre Digamos No es que sea Producto De una circunstancia Puntual Digamos En 2002 Se cayó el consumo Pero ya en 2003 Se estaba repuntando De nuevo Digo En cuanto se estabilizó Un poco la crisis Aquí parece Que esto viene Todos los meses Un poquito menos ¿No? Esto es lo preocupante Me parece Sí Sí Esa es la parte Preocupante La verdad que los datos De julio y agosto Habían sido alentadores Nosotros habíamos tenido Un consumo estable Lo que nos permitía Pensar que en el tercer semestre Finalmente Se iba a dar esa estabilidad Para crecer en el cuarto semestre Y después encontramos Un septiembre Que fue muy negativo Que ahora también salieron Los datos De industria Que también fue muy negativo De septiembre Lo que termina siendo Que entre el tercer semestre También sea muy malo Entonces la recuperación Todavía no está Nosotros lo que estamos Proyectando Es que recién En diciembre Vamos a empezar Para tener una comparación Por la caída Que se está esperando El crecimiento Del año próximo Lo ven a partir De la caída En el segundo semestre Progresivas Entonces apenas Y empezar a desmantelar Y empezar a desmantelar Todo esto que se fue armando Por lo que tuvimos De caída En esta parte Ahora sí La última ¿Qué pensás Que colabora más Con el consumo? ¿Este tipo de campañas Así tan agresivas O de pronto ampliar La hora 12 O que va a ser A hora 18 Y si este tipo De mecanismo Sería por ejemplo Aplicable A compras Digamos De alimento De primera De cosas De primera necesidad No alimentos Y bebidas Quizás no a hora 12 Por supuesto Pero Pagos 3 3 pagos con tarjeta O 6 pagos con tarjeta ¿Qué tienen Algún tipo De referencia Sobre esto? Te doy mi Te doy mi opinión Hay una parte Al menos De los hogares Que intentan No financiar Sus compras En consumo masivo Sobre todo Los niveles medios Los niveles altos Entonces De ahí no Pero los niveles bajos Podría ser Un buen incentivo En esta parte Que se extiendan Esos planes La realidad es también Que cuando escuchamos Esto de las promociones Que hacen los retailers No son promociones Que llegan a todos Tampoco Porque son promociones Que están bastante apuntados De un nivel medio bajo Para arriba Sí, claro Porque los niveles Más bajos Compran muy poco En los retailers Sí, claro Tienen poco financiamiento Entonces No acceden a este tipo De promociones No, no, no Para nada Quizás otro tipo de opciones Puedan servir Para ellos Seguro Federico Muchísimas gracias Gracias por esta comunicación Y eso es un dato central Lo que acaba de decir Creo El tema de que Los sectores de menores ingresos El tema de las ofertas De costos Todo eso Les pasan todo por arriba Porque no tienen Para cómo Forma de llegar No, claro Claro Ahora Otra de las cosas Que me llamó la atención Es ver Cuándo se iba a desactivar Todo este tipo de ofertas O sea Lo que están esperando Que la cosa se normalice Para empezar a robarnos Otra vez Más o menos Eh Bufa Qué tipo Che Qué tipo Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Hoy en Ecomedios De lunes a viernes A las catorce Fútbol al rojo vivo Franco Di Ferna Y la actualidad de Independiente A las diecinueve Ramiro Gregorio nos trae Esperanza Racingista Y a las veinte Vélez Radio Carlos Martino Y Diego Guitián En el programa oficial De Vélez Arte Los fines de semana Escucha las transmisiones De Vélez Independiente Boca Y los partidos más importantes Dicen de la ficha Fútbol En Ecomedios La información que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros Facebook punto com barra Ecomedios mil dos veinte 10 y 11 de la mañana Seguimos en Economía de Bolsillo Otra de las noticias que dejó la semana Que quizás obviamente pasó mucho más percibido que las cosas centrales e importantes Pero tiene que ver con la vida cotidiana La legislatura porteña autorizó la operación de los food truck Los camiones de comida en su acepción castellana Con algunas limitaciones van a estar cerca de 200 metros de comercio, etc. Que lo que hasta ahora era una cuestión casi gourmet porque estaba limitada a algunos restaurantes o algunas parrillas así de alto nivel premium y sobre todo en ferias gastronómicas o enológicas Ahora aparentemente va a estar al servicio de todo el mundo Para conocer más detalles de la iniciativa estamos en comunicación con Francisco Quintana Que es jefe del bloque pro en la legislatura porteña Buenos días Quintana, Oscar Martínez, Daniel Rosa los saludan ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias Dígame, digo, o sea, cualquiera, no sé, Daniel y yo Podemos armar un food truck y podemos colocarlo en donde querramos siempre y cuando esté, por ejemplo, a 200 metros de cualquier restaurante o cosa por el estilo A ver, ustedes podrían efectivamente tener un vehículo gastronómico en la ciudad de Buenos Aires Para eso deberían, por un lado, tenerlo habilitado en la agencia gubernamental de control Según algunos requisitos de higiene y seguridad alimentaria que fija la norma Y por otro lado, obteniendo uno de los permisos de uso precario que va a dar el gobierno de la ciudad En lugares específicos La idea es que, a partir de ahora, dejemos de ver a estos vehículos gastronómicos Exclusivamente en eventos privados, en ferias gastronómicas, como vos decías Y en todo caso, nos los empecemos a encontrar en algunos puntos fijos de la ciudad Que va a determinar el poder ejecutivo Así que, cumpliendo con estas dos condiciones Vamos a empezar a ver vehículos gastronómicos en las calles de nuestra ciudad Que deberían mejorar la oferta gastronómica Que deberían diversificar la oferta Sobre todo en aquellos lugares donde la demanda no esté todavía satisfecha O sea que, en realidad, sería como una especie de licitación En lo cual el gobierno porteño licita, digamos, ofrece esta esquina o esta mitad de cuadra Y ahí, bueno, si uno, la gente que quiera participar, se anota y participará Exactamente, por eso va a estar acotado, por lo menos en un primer año La idea es que el gobierno de la ciudad va a fijar algunos puntos Y obviamente esos puntos tienen que ver, por un lado, con aquella zona de la ciudad Donde todavía no se ve satisfecha la oferta gastronómica Pero aún así, como bien decías vos El requisito de que no podrán estar ubicados a menos de 200 metros De restaurantes o de lugares de expendio de comidas y bebidas ¿Hay algún tipo de limitación respecto a la comida que pueden ofrecer? O sea, nosotros estamos acostumbrados a ver lo más parecido A los carritos, costaneras sur, etcétera Todo vinculado a la parrilla, ¿no? No, no, yo lo diría al revés, lo diría por la positiva Tienen que garantizar comida sana, comida saludable, productos frescos No pueden tener productos pre-envasados Y además, tienen que garantizar menúes para celíacos Es decir, no es excluyente, no es que no pueden vender determinado tipo de comida Pero sí deben garantizar algunas características dentro del menú que ofrezcan al público O sea, como avance me parece fantástico Ahora, ¿cuándo se cree que van a poder andar libremente con algunas restricciones? Pero el tema de tener lugares predeterminados donde poder ir Suena algo similar a una suite Es una buena pregunta Yo coincido en que ese sería el escenario óptimo También hay que entender que esto será progresivo, ¿no? Me parece que hay que tomar esto como una especie de prueba piloto A ver cómo funcionan en la ciudad Estamos acostumbrados a verlos en otras ciudades del mundo Nos vamos a empezar a acostumbrarlos a verlos también en la ciudad de Buenos Aires Probablemente en una segunda etapa No solo ya sean más masivos Sino también con mayor nivel de libertad, digamos, ¿no? Donde puedan circular Y donde sea parte del mapa de nuestra ciudad, digamos, ¿no? Pero bueno, en esta primera etapa Yo diría que a lo largo del año que viene Van a ser acotados la cantidad de permisos en acotada cantidad de lugares Ahora, Quintana, ¿va a haber algún tipo de registro de la gente que se presente? Porque usted sabe cómo es esto, digamos, esto va a dar el pie a que Aparezcan algunas personas que digan Bueno, a este se lo dan porque es amigo de fulano O porque tiene esto, porque tiene otro Sí, 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 desde ya para empezar El otorgamiento de permisos y de habilitaciones es público Con lo cual todos vamos a poder saber Qué vehículos están habilitados Y qué vehículos eventualmente no Y también vamos a poder saber Quienes recibieron permisos de uso precario Según la cantidad que del gobierno Vale decir, si el gobierno decide en una primera etapa Otorgar 30 permisos Bueno, nosotros sabremos Quiénes obtuvieron esos 30 permisos Y para tener sus vehículos en qué lugares, digamos Así que yo les cuento que todo el proceso va a ser sumamente transparente Pero que además los porteños Vamos a tener la tranquilidad de estar consumiendo productos En lugares debidamente habilitados Quintana, el concepto food truck También incluye, por ejemplo, esas especies de locales de venta Vio que es el que lo llevan como hay en las ferias Que tienen el puesto móvil No, no, es una buena pregunta No, precisamente porque nosotros preferimos priorizar A los vehículos gastronómicos, no a los trailers Es decir, una de las condiciones del vehículo gastronómico Es que tiene que tener movilidad propia Esto tiene que ver con cuestiones fundamentalmente de seguridad Es decir, con la posibilidad de trasladarse en caso de una emergencia, por ejemplo Así que no contempla la norma a lo que nosotros conocemos como trailer Es decir, aquellos puestos que son remolcados por otro vehículo En este caso tienen que ser vehículos de movilidad propia O sea, no existe riesgo como pasó en la costanera Que los vehículos transitorios se convirtieron después finalmente en permanentes ¿No? Porque era así No, 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 pero además No porque las habilitaciones y los permisos son por un año Habrá después que volver a aspirar al otorgamiento de un permiso finalizado ese primer año Y obviamente nosotros esperamos que el gobierno esté presente No solo a la hora de la habilitación Sino también a la hora del control de esa habilitación Y una de las razones de esta lógica También tiene que ver con que la oferta gastronómica varía en la ciudad Si nosotros siempre nos vamos a encontrar El mismo vehículo gastronómico en el mismo lugar Como consumidores no vamos a tener opciones En cambio, si después de un cierto tiempo van variando Evidentemente nosotros podremos consumir distintos productos Y esa es un poco la lógica de la norma Quintana, la última y a ver ¿Qué le dice usted a un comerciante que tiene un negocio Un pequeño barcito, etcétera A 250 metros de este vehículo Que paga todos sus impuestos Que tiene a la gente, que recibe inspecciones ¿Qué pasa, digamos? Bueno, primero le diríamos que aquel que tenga un vehículo gastronómico También tendrá que pagar los correspondientes impuestos Y también va a recibir las correspondientes inspecciones Por otro lado, también decirle que nosotros creemos que no es competencia En este caso, precisamente porque Estamos hablando de públicos distintos El que quiera sentarse a tomar un café Que lo atiendan, que tenga un baño dentro de las instalaciones Que pueda estar el tiempo que quiera sentado con cierta comodidad Lo va a tener que seguir haciendo en el bar a donde concurre habitualmente No perdamos de vista que los vehículos gastronómicos No contemplan la posibilidad de poner mesas y sillas, por ejemplo Así que evidentemente estamos hablando de productos distintos Y de consumidores distintos En cambio, el que decida comprarse algo para comer al paso O para llevar a su oficina, o para consumir en su casa a la noche Probablemente sí prefiera darse una vuelta por el vehículo gastronómico Que tenga más cerca O sea que evidentemente estamos hablando de públicos distintos De perfiles distintos Por eso nosotros creemos que complementa la oferta gastronómica en la ciudad Pero de modo alguno significa una competencia al sector ya existente Quintana, recién estábamos hablando de inspecciones y controles A los bares que ya están establecidos Como los que también hay en los carritos de la costanera Sería bueno que en algún momento Se inspeccione a los que no tienen ningún tipo de registro Por ejemplo, yo vivo mucho en la costanera Y en la costanera están los carritos Que realmente están limpios, están muy bien Y a 10 metros Alguien fue, puso un tambor Y hasta tiene la misma o más cola Que la gente este de los carritos Hacen a carbón No lo hacen a gas Como están los carritos puestos Y no pasa absolutamente nada Y las condiciones de higiene ahí también son Dejan mucho que desear Sí, sí, coincido De la mano de la aparición de este nuevo modelo De oferta gastronómica en la calle Obviamente también se requiere Para que en algún punto no se fomente la competencia Es legal Que el Estado de manera presente También controle al que está fuera de la norma No solo al que tiene un permiso No solo al que está habilitado Sino precisamente con más rigor Aquel que está sin ningún tipo de habilitación Yo confío que esto va a ser así A partir, sobre todo De la puesta en práctica de esta norma Quintana, muchísimas gracias Por esta comunicación con Economía de Bolsillo No, gracias a ustedes Y que tengan buen fin de semana Gracias, igualmente Fue Francisco Quintana Jefe del bloque del PRO En la legislatura porteña Yo quiero A ver Vos decías en la Costa Negra Están en todas las estaciones de tren Están en las puertas Pero A mí Lo que siempre me llamó la atención No solo en estos casos Sino en varios casos Que siempre Se persigue Al que se anota Y cumple dentro de lo que puede Claro Que no hay que anotarse Para nada Una vez que Dentro de lo que puede Entonces vos ves a alguien Que se puso el barcito Que pudo anotar a los empleados Que pudo anotar Pudo pagar lo que puede Y ves al lado Que se le puso a alguien A vender Lo mismo Más barato Sin nada Sin pagar ningún impuesto Y nada Y al que le van a hacer inspecciones Al tipo del bar Seguro No lo sacan al otro Bueno En fin Esto estamos Damas, caballeros y niños Son las 10 y 22 Y todavía nos queda Una cantidad de programas Que usted no se imagina Y si hablamos de Black Friday Y cosas por el estilo Le digo No se le ocurra ir por tierra a Chile Hay una cola Hay cola de 50 kilómetros casi De autos Tardan más de 5 horas En pasar por la frontera Porque ¿Sabes por qué? Porque en Chile Las cosas cuestan Aproximadamente Un 45 a 65% Menos Que en la Argentina Usted me pregunta ¿Cómo? Y vaya uno a saber Si te digo que sos Un inversor de la vida ¿Me crees? ¿Acordaste de ese momento En el que creíste Que estabas comprando Un pasaje de avión O cuando estabas pagando La pintura para terminar Tu casa que tanto Te costó ampliar O cuando te anotaste En el curso de buce A pesar de lo que costaba Todo el equipete Hacé memoria Y te vas a dar cuenta De que en realidad Estabas invirtiendo En tu vida En las cosas que a vos Te importan En esas cosas que te convierten En un inversor de la vida Banco Ciudad Te quiere ver crecer Disfrutar Compartir Soñar Grupo Petersen Desde 1920 Construyendo el país Auspicia este programa Banco Comafi Si te va bien Nos va bien ¿Te gustaría tener Un emprendimiento gastronómico Tecnoventaria Tecnológico O de otra cosa? No lo dudes Alcanzá tu sueño Animate a emprender Entra en Buenos Aires punto Gop punto Ar barra emprendedores Y hace realidad tu idea Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Finca La Colonia De Bodega Norton Un vino en homenaje A las familias Que viven Y trabajan en ella Ubicada en Luján de Cuyo Mendoza La finca cuenta Con más de 45 viviendas Para sus cosechadores Que viven allí Todo el año Y que en época De vendimia Se transforma En un verdadero pueblo Donde se respira Pasión por el vino Descubrí más Sobre esta historia Ingresando en www.fincalacolonia.com Finca La Colonia Se parte De algo más En la ciudad autónoma De Buenos Aires Vivir mejor Es ley Legislatura de la ciudad autónoma De Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Ciento cincuenta años Cuidando lo tuyo Colegio de Escribanos De la ciudad de Buenos Aires Un siglo y medio A tu lado Con Provincia ART Contás con el respaldo De toda una provincia Llama al Cero ochocientos Tres 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 Uno dos siete ocho O ingresá a www.provinciaart.com.ar Provincia ART La aseguradora de riesgos De trabajo del grupo Provincia Red Link Servicios tecnológicos Para una vida Más fácil Viñas de Narváez Art Collection Ciento por ciento Varitalis Con envoltorio de Tivec Único en el mundo Son los vinos Jóvenes de Russell Boyer Viñas de Narváez Reconocelos ¿Qué trámite Tenés que hacer hoy? ¿Sabías que en Provincia Net podés hacer Todo más rápido y más fácil? Podés pagar todos tus impuestos Y servicios Incluso ARBA En efectivo o con débito Con o sin factura Así de simple Y el tiempo que te ahorrás Lo invertís en lo que más te gusta Provincia Net Pagas como querés Provincia Net Una empresa del grupo Provincia Consulta a locales habilitados Y condiciones de servicio Llamando al 0800-6666-7768 Ingresando en ProvinciaNet.com.ar Todo lo que hagas Para evitar derrochar agua Puede parecer una gota en el océano Vos pensás ¿Y yo qué puedo hacer? Podés cerrar la ducha Si no la estás usando Usar un balde En lugar de la manguera O arreglar las pérdidas En canillas y artefactos Y así Gota a gota Formar ese poderoso océano Sí Es posible que tu aporte Sea una gota en el océano Pero sin tu aporte Al océano le faltaría una gota Es un mensaje de AISA 10 y 26 Seguimos en Economía de Bolsillo Una de las otras noticias De la semana Fue la polémica surgida En torno al proyecto oficial Para modificar ganancias Parte del acuerdo Con la oposición Fue que la cuestión De ganancias Para trabajadores En relación de dependencia Y también autónomos Etcétera Se trate En las extraordinarias De este año Finalmente hubo acuerdos Sobre eso Se va a tratar Sergio Massa Presentó Su proyecto El gobierno Le contestó Como decimos En el fútbol Le devolvió Una doquín Porque el proyecto Del gobierno Es tremendo Realmente Digamos Por empezar Va a pagar más gente Va a pagar ganancias De lo que paga ahora Pero para hablar de esto En lugar de hablar Cosas sin demasiado sentido Estamos en comunicación Con una de las personas Que más conoce El sistema impositivo argentino Al derecho Y al revés Nos referimos A nuestro contador De cabecera El doctor José Luis Eteri ¿Qué tal José Luis? ¿Cómo estás? Hola Oscar Daniel Buen día ¿Cómo están? Bien, bien Todo bien Bueno ¿Qué te parece Lo de la propuesta Del gobierno El proyecto oficial? A ver Es un poco Inentendible ¿No? Pero yo creo Que esto surge Porque como Vos decías Al principio Con la conversación Con Con Peña Nelly La política Está muy relacionada Con la economía ¿No? Y me parece Que estas son Jugadas políticas De las dos De los dos Digamos Representantes Tanto el oficialismo Como la oposición Y En el medio Están Digamos El proyecto En sí ¿No es cierto? ¿Por qué digo esto? Porque Cuando uno tiene que negociar Por lo menos Los negociadores Yo digamos Soy malo Muy malo para negociar Pero los negociadores ¿Qué hacen? Fijan su posición En el extremo Más conveniente Digamos Y de ahí en más Cuando uno empieza a negociar Va cediendo Hasta llegar a un equilibrio Digamos Hasta lo que uno Está dispuesto a negociar Es difícil Que uno Como primera propuesta Digamos Me parece que Digamos Ofrezca Una posición De equilibrio justo Digamos Entonces yo creo Que el gobierno Lo que hizo Con el proyecto Fue Poner Instalar una posición De extremo Digamos ¿No? Porque sabe Me imagino Sabe Ya Que va a tener que Ceder Y va a tener que Entregar Algunos de los puntos Que Que puso en el proyecto Porque si no es inentendible Digamos Si Con el código civil unificado Con todas las cuestiones Que tienen que ver Con Digamos Con los derechos De las deducciones Familiares Etcétera Etcétera Cercenar O quitar Deducciones Parece al revés Parece una cosa Que está fuera Completamente del lugar Entonces Quizás ese sea Primero uno de los Elementos que Se elimine Después de la negociación Digamos ¿No es cierto? O sea Vos te referís A la eliminación De la exención Por cónyuge Por ejemplo O la eliminación De las demás Deducciones De todos los familiares O la Modificación De la edad del hijo En cuanto a Lo que se puede deducir Que hasta ahora Es hasta los 24 años Y con el proyecto Este que manda El Ejecutivo Se reduce a 18 Entonces No se entiende Quizás sea Como voy a decir Digamos Lo que se me ocurre a mí Digo bueno Yo pongo una posición De extremo Entonces después Negociando Voy a llegar a un punto De equilibrio Digamos ¿No es cierto? Es un O sea Entonces El proyecto en sí Tiene tres Digamos Variables La primera Es el tema De las cargas de familia Se produce una reducción De los beneficios Para deducir vínculos Voy a hablar De lo que dice El nuevo Código Civil Y Comercial De las Uniones Convivenciales Esas ni aparecen ahora Digamos ¿No es cierto? Segundo punto Que ojo Digamos No 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 son cuestiones menores Porque no es lo mismo Un trabajador que tiene que mantener Una familia Con un trabajador soltero Digamos Entonces Su impuesto Su ganancia Lo que sale De su trabajo Lógicamente Es distinto El destino que le da Entonces yo creo Que deben tener En consideración Las cargas de familia Segundo punto Se ajustan Las deducciones Personales Lo que se conoce Vulgarmente Como mínimo No imponible Solo un 15% Mientras que el mismo Poder Ejecutivo En el proyecto De presupuesto Estima que la inflación De año que viene Va a ser un 17% Entonces Digamos Hay algo que no coincide Si yo estoy ofreciendo Si yo estoy diciendo Que la inflación De año que viene Va a ser un 17% Como es que lo se un 15% Digamos Es el segundo Punto raro Digamos El tercer punto Esto es Que Por fin Se cambian Los parámetros Y se meten Las manos En la escala Digamos Los tramos De escala Recordemos La escala Es el porcentaje De sueldo Que le deducen A cada trabajador En función De sus ingresos Correcto No es lo mismo El que gana 20 mil pesos Que el que gana 50 mil Exacto A mayor salario Mayor impuesto Digamos Va subiendo Esto no se tocaba Desde el año 99 Ahora Se propone un ajuste El primer tramo Anual Iba de 0 a 10 mil pesos ¿Qué es esto? Un poco difícil de explicar Es Todos los sueldos Que gana alguien En el año Menos todas las deducciones Ese es su total Si va de 0 a 10 mil Hasta hoy Anualmente Pagaba el 9% Ahora eso se incrementa A una cifra De 60 y Pico de mil pesos ¿No es cierto? Lo que se propone Es modificar A 61 mil pesos Esto quiere decir que Todos los sueldos del año Menos todas las deducciones Si esa diferencia Gasta 61 mil pesos La tasa va a ser Incluso menor No va a ser 9% Sino un 5% Esto es mucho matemática Y confunde Pero quiero decir A ver Igual Si bien se toca Esto que es fundamental Te diría que lo más importante Lo más positivo Digamos Si hay algo positivo De este proyecto Igual es insuficiente Porque La inflación mayorista Que hubo de extremo a extremo Del 2002 hasta ahora Que es la que se debería usar Para actualizar esto De acuerdo Como siempre decimos Al artículo 25 De la ley ¿No? No estamos diciendo Nada raro Digamos Fue un 860% O sea que el primer escalón Tendría que haber ido De 0 a 80 y pico de mil pesos En vez de 0 a 60 mil Digamos ¿No? Entonces ya hay ahí Un desconocimiento De toda la inflación Que hubo Pero bueno Igual esto fue un avance ¿No? En lo que Digamos Se pretende modificar Y por último No se determina Un ajuste Atado a nada O sea Se crean nuevas tablas Para tres años Para adelante Pero atado a nada O sea Simplemente A aumentos discrecionales Digamos Que es otra de las críticas Que siempre hacemos Lo ideal es que haya Una variación En función De un incremento De salario De la inflación Pero Digamos Ya que existe El índice de actualización Para las jubilaciones Por ejemplo Bueno Si no querés cumplir Con la ley Armate algo Que te dé quizás Un poco menos Que el aumento De precios mayoristas Pero que te dé algo Que uno pueda saber Todos los años Lógico Que sea algo Que no esté en manos Del Poder Ejecutivo Que arbitrariamente Lo pueda modificar Cuando quiera Sino que Como son las jubilaciones Bien decís vos U otras variables Ya tengan un ajuste automático Con algo que apruebe El Congreso Entonces Si vos Resumiendo Este proyecto Era para mí Lo peor que se podía presentar Digamos Digamos A ver De lo previsible Porque también Podría ser Otra cosa Mucho Mucho más mala Pero digamos Es un proyecto Malo Pero vuelvo a insistir Yo creo que se hizo Me parece Con la intención De dejar un punto Bien alejado Como para después Ir acercándose A un equilibrio Ahora vos sabés Que nosotros Bueno El suplemento económico Saca este domingo Una nota sobre ganancias ¿No? Si Y me llamó la atención Hay un comentario De Humberto Bertazza Que es el presidente De Del Consejo Profesional De Ciencias Económicas De la capital Muy llamativo Porque él dice Que Lo que más le preocupa Digamos O una de las cosas Que más le preocupa De todo esto Es que En realidad La Argentina Se paga Desde a partir De salarios Muy bajos Digo Mientras en la Argentina A partir de los Dos mil seiscientos dólares Una cosa así Se paga Se paga el impuesto A las ganancias En Uruguay Por ejemplo Es a partir De los catorce mil dólares Digamos Alguien que gana Un sueldo Equivalente A catorce mil dólares En ese momento Empieza a pagar Impuesto a las ganancias En Chile Creo que son Ocho o nueve mil dólares En Perú Otro tanto En Brasil Creo que son Seis mil dólares O sea En todos los países De la región No solamente Se paga menos Sino que se empieza A pagar A partir de salarios Mucho más altos Que los argentinos Claro Pero esto Yo coincido Con esa apreciación Pero digamos ¿Cuál es el motivo De esto? Acá no hay que hacer Es muy sencillo Está todo escrito Como decimos siempre Si se hubiera aplicado La inflación Mayorista a nivel General del INDEC No estamos hablando De nada raro Ninguna fórmula Científica Ni física Mayorista A nivel Y además está publicado Cualquiera puede acceder A la página del INDEC Y tiene la evolución Que hubo Desde el 2002 Hasta ahora Si se hubiera aplicado Año a año Esa variación A las deducciones Personales Y a las tablas Tal como indica El artículo 25 De la ley No ahora En todos los años Anteriores Y hasta ahora Estarían pagando Los mismos niveles De sueldos Que eran los niveles Gerenciales Que venían pagando Antes del 2000 2001 Entonces ¿Por qué se produce El desajuste? No es que Hubo algo que cayó Del cielo O hay Digamos El problema Del agua Que tomamos ¿No es cierto? Como dicen Muchas veces El problema Del desajuste Se produce Porque no se aplicó La inflación Tal cual Dice la ley Y tal cual Está publicada Por el INDEC O sea Acá no hay que buscar Ningún tipo De fórmula mágica Ahora Este proyecto Nuevamente Suena a parche Suena digamos A que el Poder Ejecutivo Discrecionalmente Pueda modificar O no Las tablas A su piachero Digamos Y bueno Habrá que ver Que sale Porque en realidad Esto va a ser negociado En extraordinarias El proyecto De la oposición Del Frente Renovador Que juntó Distintas posturas De otras De otras De otras De expresiones Políticas Tiene Digamos Habla de mayores Valores En el incremento De las deducciones Personales Habla de incorporar Otras deducciones Como el caso Creo del alquiler O los colegios Habla de Desgravar A los jubilados Salvo las jubilaciones De privilegio Y también Creo que Influye En el reajuste Del tema Del monotributo Si vos me decís Puede ser que sea El otro extremo A veces también Claro Juntando los dos extremos Llegará a un punto De equilibrio Y saldrá el proyecto Ojalá José Luis Muchísimas gracias No por favor Un gran abrazo Muy buen fin de semana Gracias Igualmente Fue José Luis Eteri Nuestro El doctor José Luis Eteri Nuestro contador De cabecera Hablando de algo Que siempre Parcha y parche Que siempre Siempre nos molesta ¡Gracias! 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 10.39 de esta mañana Que se está poniendo Cada día Más nubosa Y grisácea Bien Hay temas urgentes Y hay temas importantes Ustedes Lo saben bien Los temas urgentes Son estas cosas Que estábamos hablando La cuestión de ganancia La reactivación o no La inflación El consumo El Black Friday Extendido Hasta el hartazgo Etcétera Pero hay otras Pero hay otras Que son Más Más permanentes Una de ellas Tiene que ver Con la justicia Y tiene que ver Además con actos Lesivos Contra La integridad De la nación Contra los intereses Nacionales Como Sostiene el doctor Ricardo Moner Sanz Respecto del acuerdo Entre YPF Y Chevron Con él Vamos a conversar Para que nos cuente Un poquito más Qué es lo que está pasando Con este acuerdo Que recordamos Durante mucho tiempo El gobierno El ex El anterior gobierno Se negó A dar a conocer Y el anterior gobierno Lo hace con cuenta gotas Por recomendación De suministro de energía El señor Aranguren Que todos ustedes saben Es un ex Funcionario De una muy importante Petrolera De eso va Digámoslo Buenos días doctor ¿Cómo le va? Muy buenos días Oscar Martínez Que a sus órdenes Efectivamente Sí El primer día La partida de hoy El martes Avanzaré En algo que Comenzó el 20 de octubre Pero cuyo mérito inicial Es de Rubén Yustiniani Aquel Senador Por Santa Fe Hoy diputado provincial Por Santa Fe Que luchó En Un juzgado Convención Organizativo Luego en la Cámara Y luego en la Corte Para que se le mostrara Aquel convenio De Ciebrón Con YPF Que lleva Ojo Julio De fecha Julio Del 2013 Es decir Estamos hablando Del turno político Anterior Sin perjuicio De lo cual Adelanto Que nada Se ha modificado Claro Hasta donde yo haya Podido conocer En este tiempo Posterior Al triunfo De Mauricio Macri Y su elenco Lo cierto Es que Ustedes Se habían YPF Senador En mostrar aquello Cuando mostró El convenio Se produjo Una cosa muy singular Mostró un convenio Tachado En Distintas partes Que fue justificado Ese tachamiento Por Ese tachado Por Ese tachado Por En la voz De YPF Y en la justificación De la oficina Anticorrupción Diciendo que se trataba De Cramos Exclusivamente Vinculados Con Partes Técnicas Partes Operativas Desde el punto de vista De la Extracción De petróleo Para que la competencia No No recibiera Ventajas No recibiera Alertas Adelantamos Que se trata De un convenio Para Vaca muerta Fundamentalmente Y por el sistema De fracking Donde usted Que sabe Economía Muchos mostillos Conoce Que el fracking Es una Hipótesis De alta Cantidad De dinero Y de alta Contaminación Si Las dos cosas Alta Es más En algunos lugares Del mundo Hay movimientos Importantes Creo que también Aquí en Argentina Contra el sistema Fracking Pero por allí No va el tema Sino para Decirle En ajustada Síntesis De lo que serán Unas 10 o 12 Carillas Pasado mañana Que Se ha descubierto Que Hemos podido Descubrir Que En lo que Obtuvo Giustiniani Hay una versión Que se aportó Al juzgado Con un Tachado O cargo Del orden De un 50 60% Del contrato La cosa Tachada Incluso Las firmas De esa versión ¿Me gusta? No A mí tampoco Insistió Giustiniani Y su abogado Y finalmente Consiguió Una versión Sin tachado Ahora Tal como lo diré Pasado mañana La versión Sin tachado Que también Estamos soportando Es una versión Que carice De cierta Moraliza La que está En el juzgado Que fue guardada Originalmente En caja de hierro Del juzgado Tiene firma Pero tachada La posterior A raíz De distintas Intimaciones Que recibió YPF Es Una versión Líndica Sin firma Pero entonces Si no tiene firma No existe Nadie se hace Responsable Nada Bueno Digamos Se supone Que alguien Tiene que A ver doctor Apelo Disculpe Nuestra ignorancia Porque también Daniel me está mirando Con ojos Con ojos Desorbitados Digo O sea Supongamos Que se compruebe Algún tipo Irregularidad ¿A quién No pueden citar A declarar A los firmantes? No hay nadie De cualquier manera Quiero creer Que entre El juzgar Y el fiscal Jorge Dilelo Que ha propuesto Algunas medidas A partir de aquello Que presenté El 20 de octubre Tengan vocación Porque esto Se emparenta Históricamente Con 1935 Cuando ni usted Ni yo Vivíamos El negocio De las carnes ¿No? O también El caso De la Ítalo Puede ser Lisandro De la Torre La Ítalo Es decir De los grandes Temas Feos Malos Para el patrimonio De la República Argentina Agrego Con vocación De síntesis Que Todo el acuerdo Pasa por la creación Se materializa Desde un primero De julio Del 2013 Hasta un 14 De julio De ese mismo año 2013 De manera Supersónica Se utiliza Una Offshore En Uruguay Se crean Dos Offshore YPF Como satélites Donde En Dela Paraíso Fiscal Donde se Redactaron Los acuerdos En el mismo Domicilio De Chevron Y todo esto Si fuera poco Señores pasajeros Como se ¿Verdad? Cuando se decía Termina En una Débil Sociedad De responsabilidad Limitada Una SRL Para manejar Personas Cuando Uruguay Ayer ¿Quiénes son Las dos personas? Me encontré Que son Dos funcionarios YPF Entonces La maniobra Tiene Tantas Facetas Para ser Investigada Sobre todo Porque los que Saben Dicen que La hipótesis Económica Es De 800 mil Millones De dólares Es una cifra ¿No? No, así es El valor Sería el valor De lo que está Guardado En Vaca Muerta Del caso Y que Por un lado La Hipótesis Central Es Que toda Esta geografía Imposible De Apretar En una conversación Radial Tiende Por un lado A que En la mala Paga YPF En la buena La parte sustancial Se la lleva Chebrón Quien A su vez Queda Absolutamente Amparado Frente a posibles Reclamos De quien De Ecuador Porque en Ecuador Chebrón Dejó Un tendal De problemas En razón De La Incidencia De La atmósfera En sus Explotaciones Respecto De grupos Indígenas Que han Protestado Y han Litigado En Ecuador Y necesitan Embargar A Chebrón Con esta Metodología Chebrón No resulta Embargable En fin Doctor Muchísimas gracias Por esta comunicación Con Economía De Bolsillo El martes Lo tendremos En tribunal Todo esto Ah Y les aviso Mañana Mañana En Canal 26 A las 9 de la noche ¿No doctor? Ah Si Eso Eso Hay un adelanto Periodístico Exactamente Mañana Canal 26 21 horas Pueden Tener más detalles De esta denuncia De Ricardo Monersans Gracias Oscar Un abrazo Buen fin de semana Fue El doctor Ricardo Monersans Que es una especie Así como Más que Abogado De cabecera Gracias a Dios Y hace muy bien Al país Debemos Que bueno Sería tenerlo De De abogado ¿No a Monersans? De amigos Sí También de boga Te ayuda Ayudaría mucho Por si acaso Ya estamos En horario De Almuerzo ¿Qué podemos Empezar A pensar? Mirá Ayer estuve ahí Por Si se viene Estamos escuchando Truenos Damas Caballeros Y niños Como puede amenazar Y si uno estaba pensando En hacer asado Vamos a tener una alternativa Hoy para ver Que podemos buscar Ayer estuve ahí En Marita Marita es un bistró Que está en Sánchez De Bustamante Dos mil cuatrocientos noventa Es un bistró Que está ambientado En los años sesenta Realmente es precioso Muy lindo Y está a cargo De María Alejandra Peirano Es una sommelier La Marita La Marita Exactamente Es una sommelier Muy reconocida Y de una atención impecable La cocinera de Marita Es Maite Robles Es una chica peruana Que está en contacto Con nosotros Y nos va a contar Cómo hacer La entraña trenzada Maite, Daniel Rosa Y Oscar Martínez Te saludan ¿Cómo estás? Buen día ¿Cómo les va? Muy bien ¿Vos? Muy bien Acá Despierta Claro Porque ayer estuviste Trabajando hasta tarde Así es Es el horario Más o menos En el que todavía Estamos descansando Pero Contenta Contenta de poder Salir al aire En esos momentos Y de poder Contar un poco De lo que hacemos Nosotros en la cocina Y como decíamos Hablar sobre La entraña trenzada Claro Porque nosotros Los argentinos Somos muy entrañeros Pero lo que hacemos Directamente O la tiramos a la parrilla O la ponemos En la parrillita De la Del horno Exacto Ahora vos Ahora vos la encontraste Es una vuelta Para hacerla un poco Más interesante Exactamente Bueno La entraña Para empezar Es un corte De la carne De la vaca Que vendría a ser Como el diastragma El diastragma De la vaca Como para Más o menos Indicamos Donde está Ese corte Por lo general A algunos les gusta Con todo el cuerito A otros les gusta Tratarlo Yo prefiero En lo personal Retirar toda esa parte Del cuerito Que está De los dos lados Claro Entonces después Que limpiamos La entraña Se hace Un corte Se hacen dos cortes A lo largo Exacto En si la entraña Tiene que tener Un tamaño Más o menos De 20 centímetros Aproximadamente 20-30 centímetros Teniendo en cuenta De que en la parrilla O en el fuego Esto se va a reducir Entonces Más o menos De largo Estamos hablando Y en el ancho Vamos a hacer Dos cortes A lo largo Pero obviamente Se va Vamos a tener Que conseguir Un poco Unas cuatro tiras Seis tiras De panceta ahumada Perfecto Las tiras De panceta Se colocan Sobre la Sobre la entraña Sobre las tiras Es como armar Una trenza De cabello Más o menos Como para que Claro Aclaremos Vamos a aclararle A nuestros amigos Parrilleros Que no es como Hacemos El trenzado Del chinchulín Que es una sola pieza Que le vamos dando Una rosquita No, acá se hace Una trenza Tal cual haríamos Una de pelo Exactamente Entonces Empezamos a trenzar Es muy simple Porque no Algunos si desean Les pueden agregar Alguna hierba Un poco de tomillo Un poco de romero Si es que desean Yo realmente Prefiero agregarle más Porque ya Es el sabor De la carne Y el sabor De la panceta ahumada Que en el fuego Va a tomar Un sabor Muy agradable Muy especial Si gustan Le pueden agregar Unos granos De sal gruesa Eso se lo va a hacer Más sabroso Y esta entraña Se acompaña En el restaurante Acompañamos con una Guarnición de vegetales Asados Todos los vegetales Que deseen Los vegetales Que están en temporada Nosotros agregamos Calabaza Morrones Ajos Hongos Una mezcla De todos esos vegetales Y aparte Hacemos una provenzal Que desde Para mi Es una provenzal Muy especial Porque me hace Acordar mucho A mi familia Tiene Perejil Ajo Pero tiene El agregado De nueces De las nueces Nueces comunes Picadas Así como Con el ajo Perejil Nueces Aceite Un poco de sal Tipo pesto Claro Estamos haciendo Un mix De una provenzal Y un pesto Parecido Parecido Y es muy rico Es muy rico Les aconsejo Que lo hagan en casa Porque es hacerle Agregarle un poquito De nueces A la provenzal Común Y acompañarlo Con la carne Perfecto Ahora la entraña Tenemos la entraña Trenzada ¿Dónde la tiramos? ¿En una parrilla? ¿En una sartén? ¿Dónde la ponen? Generalmente Mira Puede ser en una parrilla Como puede ser en una sartén Nosotros en la cocina No tenemos una parrilla Lo hacemos en la sartén A la plancha Directamente a la plancha Directamente a la plancha A mí A lo personal Me gusta Entre jugosa Y a punto Perfecto Sartén Sigues manténdolo fuerte Además es una carne Que no va a tomar Mucho tiempo de cocción No es rápida Hay que cuidarla Claro Depende de Como te digo Depende del punto Que a uno le guste Hay algunos que les gusta Muy cocido Hay otros que les gusta A punto Entonces todo depende Lo dejás un momento En la plancha Va a tomar color Vas a darle vuelta Va a tomar como un color Ya doradito Uno se va a dar cuenta Vas a darle vuelta Y depende Por ejemplo Yo a veces lo termino En el horno O si no lo dejo ahí Nomás Me gusta jugosa Lo dejo en la plancha Y va a quedar muy bien Está perfecto Viene bárbaro Maite ¿Sabés con qué acompañaría Yo esta entraña riquísima? Muy bien Porque ahí lo que tiene Bueno Marita Que los vinos por copa Están a un buen precio Y no tiene siempre los mismos Sino que ella Los va variando Porque eso es Más amante del vino Que todavía nosotros Con el Cabernet Frank De Reguene State De la bodega Sánchez Salomón ¿Qué es? Este Cabernet Frank Tiene esa cosa especiadita Que con lo que vos Le habías puesto Estas especies a las entrañas Le va a llevar bárbaro Así es Es una muy buena recomendación Justo hace dos días Estuvimos a A la bodega de Reguene Y que estuvieron participando De una degustación increíble Sí La verdad que están muy ricas Bueno Maite Te agradecemos muchísimo Esta comunicación Con la economía de bolsillos Y nos vemos ahí Ahí en Marita En Sánchez Bustamante Dos mil cuatrocientos noventa y ocho Para disfrutar de un rico plato Cuando gusten Muchas gracias Muchas gracias Hasta luego Chao ¿Vos lo conocés el lugar Oscar? No, no Yo salgo poco Vos sabés que yo salgo poco Viste Yo no soy como vos Yo salgo poco La verdad que es muy lindo Tiene una ambientación Que parece de los años sesenta La verdad que es precioso Yo no solo he ido a comer Sino que he ido a algunas presentaciones De algunas bodegas Y la verdad que el salón es muy lindo Muy amplio Es muy lindo Es impresionante la cantidad de bolichitos Preciosos que hay en la ciudad Que uno no conoce El gran problema que tienen todos esos lugares Es el precio Ese es un inconveniente O sea, nunca baja de trescientos pesos Un día Un día Un día te voy a ayudar a que me hagas una nota Que la tengo pensada hace rato Pero necesito tu parte económica ¿Cómo salir a comer? Yo te puedo asegurar Que si más o menos conoces el lugar Y sabes pedir No gastas tanta plata Ya sabes lo que yo daría Además Yo permitiría Que la gente lleve su vino El vino es por lo menos El treinta por ciento De la De la Y aquellos que lo permiten Porque varios Lo están empezando a permitir Que no se pasen Con lo que cobran Igual te cobran Si te cobran El descorche Es el vino más barato Cien pesos Ciento veinte pesos Ahí está Ahí no tenés gran inconveniente Porque te termina saliendo más barato Yo haría otra cosa con las gaseosas Porque si vos pedís una botella de vino Que vale cien pesos O llevas una botella Que vale cien pesos Terminás gastando menos Que pidiendo tres gaseosas Bueno está bien Pero ni vos ni yo Tomamos gaseosas en la comida Epa Damas, caballeros y niños Diez y cincuenta y ocho De esta mañana Gris Y no sé si escucharon Los truenos Que suenan por allá Muchísimas gracias Por habernos acompañado En esta nueva edición De Economía de Bolsillo Los esperamos como siempre Todos los sábados A las nueve de la mañana Para hablar De las cosas que nos gustan Las cosas que nos preocupan Lo que nos llaman la atención Pero así Como una mesa de amigos Y terminando como siempre Con qué vino Podemos compartir La alegría De la mesa familiar Muchas gracias Nos estamos viendo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!